Música Saludos y bienvenidos a este espacio informativo de Mogán al Día. En el día de hoy vamos a tratar un acto solidario que se va a transcurrir en el municipio de Mogán, concretamente en Arguineguín, este próximo jueves 6 de diciembre. Y para ello tenemos con nosotros a dos de las personas que participan en la organización en este acto, denominado Encuentro Solidario de Artes Marciales. Ya por el nombre conocerán que algunos clubes del municipio se han unido comúnmente para desarrollar este acto y tienen también como común denominador que se dedican al deporte de las artes marciales en sus diversas disciplinas. Saludamos a Luis Miguel Becerra, que además es concejal del Ayuntamiento de Mogán. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Javi. Buenos días a todos. Y también como no a Geray Freitas. Geray, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Bueno, quisiera, Geray, que nos comentaras cómo surgió esta idea de organizar este encuentro solidario. Bueno, pues bueno, hay un niño en Las Palmas que se llama Geray Bebé, que es hijo de un chico que da boxeo, le dicen Geray Elpera. Y este niño tiene un problema, que ha tenido varios tumores cerebrales y lleva muchísimas operaciones encima. Y tienen que darle ahora una rehabilitación que es muy costosa. Y entonces, pues yo me enteré de la noticia y demás. Digo, oye, pues a mí me gustaría colaborar en la causa, ¿no? Entonces hablé con el amigo Luis, que también hacemos artes marciales, él hace karate, yo hago judicio brasileño, grappling y más modalidades, para hacer un encuentro benéfico, ponerlo de acuerdo, sus alumnos, los míos, la gente conocida, y hacer un día un encuentro benéfico. A partir de ahí, pues hemos empezado a trabajar en el encuentro y compré esta bucha para ese día. ¿Qué pasa? Que la gente, pues, nos ha visto, me ha visto con la bucha, oye, que quiero colaborar, mandando un mensaje en las redes sociales y demás. Y esto, la verdad, que se ha hecho bastante grande, la verdad que la solidaridad de la gente es bastante, bastante, bastante buena. Y lo que estoy haciendo, pues, hasta el día 6 que empecemos con el evento, pues, yendo a donde me llaman. Mandan un WhatsApp, oye, vente por mi tienda, vente por el negocio, por el bar, o por mi casa. Y ahí estamos dándole rueda a la bucha e intentando recaudar lo máximo posible para llevársela al padre y poder colaborar en lo que podamos. Luis, quiere decir que a ti esta información, este acto solidario, te llega por dos partes. Como concejal de deporte, que por supuesto tiene responsabilidad y colabora, creo, ahora me dirás. Y también porque llevas, privadamente, llevas un club deportivo que participa en este evento. Sí, estamos hablando de un encuentro cuyo contenido va a ser, pues, disciplina de artes marciales y también de deportes de combate, como es el boxeo. Donde, claro, nos teníamos que sumar, primero, pues, por tener la suerte y el orgullo de gestionar uno de los clubes que tenemos en el municipio, con la disciplina del karate, también inmersa dentro de las artes marciales. Y luego, pues, a nivel municipal, muy poquito. Simplemente buscar un espacio, que lo tenemos. Además, en un día festivo donde hay inactividad completa, no hay competición oficial, ni de futbol sala, ni de otra disciplina. Por lo tanto, podemos utilizar este espacio y, a luego, la gestión va a ser más interna del club para gestionar todos los tatamis y poder poner un buen tapiz de tatamis de unas dimensiones, pues, considerables. Donde poder acoger a todos los amantes de las artes marciales y los que no y quieren conocerla, a aportar su granito de arena a la causa y, al mismo tiempo, pues, pasar una jornada deportiva por la mañana de dos horitas. ¿Cuáles son los clubes que se han implicado en la celebración de este acto? Pues, en la celebración va a estar el Club Sempre Fuerte, a través de la disciplina del boxeo, el MMA y el Jiu-Jitsu brasileño, o el grappling en este caso, porque Jiu-Jitsu, para eso hay que tener una indumentaria que no todo el mundo tiene, por lo tanto, pasamos al grappling, donde se va a dar 45 minutos de MMA y grappling y otros 45 minutos de boxeo y luego finalizaremos con 45 minutos de karate. Otros clubes que se han implicado, pues, el Club Deportivo Fermarguín, lo que recaude la entrada del partido hoy ante la Unión Viera, que se jugará a las 9 de la noche. Desde aquí también, pues, invitamos a todos los aficionados de nuestras chicas a acudir a este partido, que se enfrentan contra el tercero de la liga. Pues, un euro de lo que recauden con las entradas, pues, también va a ir destinado a este aspecto solidario para Yeray Bebé. También ayer el equipo de fútbol veteranos también, pues, aportó su granito de arena y así, pues, a todas esas personas que están poniéndose en contacto con Yeray o conmigo para poder colaborar con la causa. Yeray, comentabas, en este acto va a haber una colaboración de 5 euros para poder participar en las actividades. Las personas que quieran participar o que simplemente quieran colaborar pueden también asistir a dar el donativo que ellos estimen o incluso pueden contactar contigo porque parece ser que lo están haciendo y están yendo por diferentes comercios, pues, a recibir esos donativos. Sí, como les comentaba antes, la idea era una colaboración de 5 euros y asistir al evento. Yo entiendo y sé que habrá gente que quiere colaborar, pero, oye, no puedo ir porque trabajo o no quiero ir porque no me gusta o lo que sea, pero sí que quiero colaborar. Entonces, pues, el que quiera asistir, da los 5 euros donativos, si son 4, 3, 2 o 1 euro, da igual, lo que sea, bienvenido, es todo suma. Habrá gente que quiera ir a participar y otra gente que no, que hace la colaboración, como me están haciendo, me llaman o el mismo día van por ahí y colaboran, ahí estará la hucha y todo lo que sea, bienvenido, es todo suma, todo suma. Bueno, por eso el contacto contigo, creo que lo pueden hacer a través de Facebook y de teléfono. Sí, Facebook, Instagram, el teléfono móvil, lo puedo facilitar también, sin problema ninguno. Bueno, el jueves 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 12, en el pabellón del Instituto de Arquenic, donde se va a celebrar el acto. Exacto. De acuerdo. Pues nada, bueno, sí, comentar, recordar un poco, todo este acto solidario es para el niño y era y bebé, que lo hemos comentado, pero quizás quedaría bien explicarle a la gente qué es lo que le ha ocurrido a este niño y por eso la familia necesita de una aportación económica solidaria. Sí, lo que hablamos antes, ha tenido varios tumores cerebrales, muchísimas operaciones encima y qué pasa, que ahora necesita una rehabilitación que es clave para la evolución del niño. Los primeros seis meses o un año es esencial, depende del tratamiento que tenga de rehabilitación, pues se va a quedar mejor o no tan bien. Entonces, la mejor clínica para eso está en Barcelona, el día sale 600 euros la estancia ahí en esa clínica y es un dineral. Entonces, oye, que menos que los que podamos recordar poco, 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 hacemos mucho, ¿no? Y nada, básicamente es eso, que los seis primeros meses son esenciales y claves para la evolución del niño en esa rehabilitación de los tumores cerebrales que ha tenido. Bueno, Luis, como concejal también puedes agradecerme, me imagino, este tipo de iniciativas solidarias que parten de los propios deportistas, de los propios clubes, para ayudarse unos a otros. Sí, la verdad, una vez más, pues el deporte y su gente, como puede ser Geray, que es técnico deportivo desde hace muchos años, una vez más, pues mostramos esa parte del deporte, que es cierto que a través de él, pues siempre transmitimos y educamos y enseñamos en valores. Esta es una forma más también de que nuestros pequeños, por ejemplo, mis pequeños del club, pues sepan que en este tipo de actos, pues siempre aquel que pueda y de la forma que pueda, pues he ponido a colaborar porque nunca se sabe si algún día uno necesitará de ayuda, ojalá, ojalá que no, pero entre todos debemos aunar nuestras fuerzas, ir de la mano con este tipo de causas y ayudar a nuestra gente. Bueno, solo nos quedaría invitar por parte de ustedes, a las personas que nos están viendo y escuchando, pues a que acudan este jueves, 6 de diciembre, al pabellón del Instituto de Arguineguín, de 10 de la mañana, 12 de la mañana. Están todos invitados, como bien decía Luis, pasaremos un día, aparte de que lo más importante es la colaboración que vamos a aportar nosotros, pero bueno, ya que hacemos también aprovechamos, pasamos un día divertido, donde vamos a hacer deporte, vamos a aprender diferentes artes marciales, un día entre amigos y pasarlo bien sobre todo. Y también me gustaría agradecer desde aquí la solidaridad que está teniendo todo el mundo, porque la verdad que tengo muchísimos mensajes en Facebook, Instagram, Whatsapp, me llaman, estoy a full, y todo el mundo se está volcando bastante. Quería agradecerlo yo personalmente desde aquí. Muchísimas gracias a todos. A ustedes. Yo sí darle la enhorabuena a Geray, porque la verdad que se está moviendo un montón, se está implicando, y es él prácticamente el que está gestionando el tema de ir a un lado y a otro, y la verdad que te agradecer, Geray, es un acto que te honra, y bueno, y como bien dice él, pues agradecer a toda la gente que está colaborando. Pues ya lo han escuchado todos, hay que acudir este jueves 6 de diciembre, de 10 a 12 de la mañana, al pabellón del Instituto de Arguineguín, con un donativo de 5 euros, pues además de participar en diversas actividades, de disciplinas, de artes marciales, pues también pueden ayudar a la causa de Geray Bebé, y también pues, como comentaba Geray, tanto por Facebook como por teléfono directamente, que ha aparecido la información durante la entrevista, pues puedes contactar con él para colaborar con cualquier persona que lo desee. Muchísimas gracias, y como no, pues animarles a continuar en la programación de Radio Televisión Moana. Gracias, y como no, pues animarles a continuar en la programación de Radio Televisión Moana. Gracias.